Este 15 de junio se registra un violento enfrentamiento entre policías municipales y pobladores contraambulantes centroamericanos en Uixtla. Testigos mencionan que los centroamericanos ya se han adueñado de algunas colonias poniéndose sin autorización. Los vecinos mencionan que les han pedido que se vayan pero dichos centroamericanos se ponen muy agresivos. Dejanos tu comentario y no olvides en suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos en grupo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!